El zoológico de Petro, por Paola Holguín. Cuando se presentó el denominado Proceso 8.000 sobre ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña de Ernesto Sanfer, este negaba conocer los hechos por lo que varios de sus co-equiperos fueron a la cárcel. Fernando Botero, Santiago Medina. En ese entonces se hizo famosa la frase de Monseñor Pedro Rubiano Sán, arzobispo emérito de Bogotá, quien afirmó, si a uno se le mete un elefante a la casa, lo ven. Y es, aunque algunos afirman que los llamados cospiretas fueron los primeros en usarlo en el elefante para referirse al caso, lo cierto es que hoy viene como anillo a verlo. Hoy no he gustado Petro no es un elefante, ya es un zoológico. Primero, surgió el escándalo sobre posible financiación indebida, violación de topes de campaña, fraude procesal y en documento público gracias a las declaraciones de su hijo Nicolás Petro, su ex nuera Day Vásquez y su embajador en la FAO, Armando Benedetti. Con el paso de los días se fue conociendo información sobre los supuestos aportes de Santa López Sierra, alias el hombre Malboro, el plantores, el turco Ilzaca, Juan Carlos López alias Sobrino, las donaciones no reportadas de los sindicatos de PECODE por 500 millones y del abuso por 1.033 millones. La no contabilidad de pago a testigos electorales. El escándalo con la empresa de aviación SAL, ligada al narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo y Dalí Coff. Luego vino la versión del hermano del presidente Juan Fernando Petro, que confirmó lo del pacto en la picota, que, según sus palabras, más de un millón de votos se gestionaron desde las cárceles, a lo que se suma la afirmación de alias Iván Bordisco, jefe del Estado Mayor Central de las FARC, quien declaró que ese grupo terrorista contribuyó a la campaña presidencial de Petro. Y por ahora, el último capítulo son las grabaciones de Aida Merlano y Benelli. Segundo, el escándalo de las maletas con dinero en efectivo que involucra a Laura Sarabia, donde además se presentaron abusos de poder, chuzadas y sometimiento a procedimientos ilegales a la niñera Marés Luis Mesa y otra empleada. Y las extrañas circunstancias alrededor del suicidio del coronel Oscar Ávila. Por este caso, fueron capturadas seis personas y varios policías fueron enviados a la cárcel. Es cuando surge la pregunta, ¿y Sarabia? Porque es contradictorio que el mismo presidente Petro la retiró del gobierno en junio de 2023, pero luego la reintegró con más poder del que escondía inicialmente. Tercero, los permanentes casos de corrupción del gobierno Petro, como los contratos del Ministerio del Deporte de María Isabel Urrutia, la salida irregular del país de los hijos de Irene Vélez, los onerosos gastos de la primera dama Verónica Alcocer, la renuncia del director del FNA, quien ofrecía dadivas a cambio de votos en el Congreso para tramitar la reforma de Petro, los permanentes ajustes de manuales para ingresar funcionarios a entidades con cada vez menos requisitos técnicos, entre ellos Ministerio de Minas y Energía, INVIMA, Nueva APS y Ecopetrol, la novela de irregularidades en RTBC, que llevó a la renuncia de Norira Rodríguez o las anomalías de los carotanques de la Guajira. Por lo visto, Samper no vio un elefante y Petro no ve un zoológico.